Música 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 ¡Espérate! 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 ¿Qué le dedica a la puta? ¡A mi jefe! ¡Hasta Jalesco! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo vivimos y lo gozamos desde sus lugares ¡Espuña la dama! ¡Y pidió un buen cantallito! ¡Y le vende la vuelta! ¡Y el todo lo gana! ¡El muchacho lo asegura! ¡El hombre lo pelea! ¡Lo trabaja! ¡Y el público le aplaude! ¡El público se le crea! ¡El público sabe reconocer! ¡Y lo que está haciendo! ¡Espérate! 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 ¡Pero bien recibido! ¡Espérate! ¡Fierna izquierda! ¡Fierna derecha! ¡Solamente con un par de escuelas! ¡Y un gran corazón! ¡Así se levanta! ¡Gracias! ¡Gracias!